Cuéntame, ¿por qué decidiste venir a terapia? Vine porque me quedé en pana dos veces en Sina la misma semana. ¿La pana del tonto? No, nada que ver, Juan, si no me engaño como... Oigan, tranquilos. Si queremos que esta relación funcione, tenemos que respetarnos. Con lo que pasó, me invitaron los de Uber a hacer esta promoción. Y con eso, miles de chilenos viajan hoy en Uber gratis. Pero este hueón se picó y decidimos venir a terapia para arreglar el problema, porque creo que una hueá está peleado, po. No me piqué, Juan, lo que pasa es que no es justo. Yo soy corazón de chilenos, abanderado de todos, siempre ayudo a los chilenos. Ahora vienes vos y te mandáis la email a promo y ni siquiera invitáis, soy cagado. ¿Y vos crees que yo mando que ando en panadería, güey? Pero mira, para resolver esto, en vez de que sea que el chino invite o que el Nico invite, dado que estamos en el mes de la patria, ¿por qué no hacemos que todos los chilenos inviten? Si un chileno que tiene Uber invita a otro a bajar Uber, se gana un montón de viajes gratis. Les tincas. ¿Sabés qué? No es malo, ¿eh? Bien buena la hueá, en realidad estamos peleando de pura estupideza, güey. No, tranquilo. Buena. Bueno, chilo. Ahora te toca rajarte a ojo, güey. Bueno, en este mes de la patria invita a tus amigos a bajar Uber. Puedes invitar a todos los amigos que quieras. Ese amigo ganará cinco viajes gratis y tú ganarás seis. Y así ir acumulando cientos de viajes gratis. Y mejor te caes el tenis con que el toque. No, 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 no.